En una valoración muy responsable, este Cabildo ha venido haciendo revisión de las cuentas, de la responsabilidad que implica la sustitución de una empresa recolectora de residuos sólidos y sabemos que en una transición como esta puede presentarse una contingencia ambiental por la falta de prestación oportuna del servicio, como se vivió ya en el 2006. Sin embargo, ante la imposibilidad de postergar el cumplimiento de esta sentencia y la actitud de presión de la jueza Quinto de Distrito, Marta Eugenia Magaña López, hemos hecho una revisión a fondo de nuestras cuentas y finalmente la tesorería ha tomado de diversas partidas para pagar hoy mismo a PASA la cantidad de 37.137.000 pesos, porque 1.100.000 pesos ya había sido pagado mediante exhibición de cheques que pretendían demostrar a la juez Quinto de Distrito que había voluntad del ayuntamiento de cumplir esa obligación y se propuso a PASA que aceptara un pago de 300.000 pesos mensuales durante esta administración, lo cual nos permitiría gestionar posteriormente algunas partidas para enfrentar el pago total. Ni PASA ni la jueza aceptaron esta propuesta.